Regresamos después de haber tenido dos reuniones con nuestro gobernador, una con todos los intendentes y después temas de nuestro municipio, también en reuniones con Alejandro Pagani, en varios ministerios para activar obras que teníamos pendientes. Así que la verdad contento por las respuestas que hemos tenido y la reunión que decías vos de los intendentes, la verdad que fue una reunión muy importante yo creo y principalmente para nuestro gobernador que sepa que tiene todo el apoyo de los intendentes y principalmente de la comarca y de la cordillera. Vamos a hacer una reunión el día miércoles en Maitén con los tres diputados de la cordillera, así que nos vamos a juntar los intendentes el día miércoles a las 10 de la mañana en la localidad de Maitén para hablar con los diputados. La verdad que necesitamos que salga esto porque yo creo que lo necesitan los ciudadanos de nuestra provincia y también esto le va a venir bien a los municipios. Es cuestión de hacer y de tener varias reuniones, apostar al diálogo en estos días que nos van quedando y esta va a ser la primera reunión que vamos a tener con los diputados el día miércoles en Maitén. Nosotros estamos en apoyo en que tiene que salir para que la provincia pueda disponer en los próximos meses de fondos, no para los municipios, después los municipios vendrán después en el que nosotros también necesitamos que los diputados aprueben que podamos utilizar los fondos del bono, el gobernador yo creo que lo levantó, va a levantar el veto y después queda a criterio de los diputados si van a aprobar o no para que lo podamos utilizar esos fondos nosotros para gastos corrientes y los que estamos haciendo obras, nosotros ya tenemos los fondos para terminar las obras, así que a muchos municipios les va a servir para gasto corriente o poder aliviar un poco a fin de mes cuando tengan que pagar los sueldos. ¡Gracias!